y y buenos días tardes noches no sé dependiendo de donde estimido de que me estén viendo les saluda su amigo más hable y estoy en un vídeo algo especial on porque uno de ustedes sólo uno de ustedes me pidió que hiciera esto ya me pareció una muy buena idea y por eso voy a proceder a hacerlo qué es esto pues ya saben que ustedes ya conocen esto en varios este en varios canales varios canales varios canales este es una tier list ya que se hace aquí para quien no sepa que es una tier list vamos a explicar que es una tier list esta cosa esta porquería es una lista en la cual pues vas a vas a colocar a todos los dioses de esto de este juego de este hermoso juego llamado smite y los vas a rankear dependiendo de tu perspectiva o de lo que sea de acuerdo a su nivel de poder a su hdcidad a su a su proecidad no sé otros verbos me puedo inventar para decir que están rotos por ejemplo aquí en el s en el ss que quise ese mayúscula en el ss van los dioses súper rotos más rotos de la historia de la vida de este juego que y en el tier de van la basura de la basura de la poco de la basura ok este esta lista la voy a hacer con base en mi experiencia vivida ya llevo como seis años jugando smite así que creo que tengo algo de noción sobre el tema creo no sé no estoy muy seguro este pero en fin voy a comenzar sin ningún orden específico así como me los puso la página los voy a rankear así que pues vamos a ello de una vez este vídeo va a durar bastantito así que agárrense y agárrense una agárrense una botanona o algo de comer no sé unas papitas unas papas fritas este no sé lo que creo que creo que esté altos alcance vatos no me importa ok algo de beber también que sea agüita de preferencia a por cierto si me dice me importa que aquí sí me importa coman rutas y verduras antes que nada y también agua que esos son consejos muy importantes que hay que tomar en cuenta siempre pero en fin empecemos con esta porquería el número uno nos pone esta página a ganesha ganesha es uno de los dioses este es uno de los guardianes ya los guardianes no sé cómo calificar los iguales y calificarlos como potenciales de de daño o como guardianes o sea tanques así que les voy a dar dos opciones bueno les voy a decir las dos opciones de todas formas ok ok no les voy a decir las dos opciones porque como luego es como que se va a quedar va a ser como guardian así que la opción de daño pues meh ok ganesha un 10 con poco escape es muy support su habilidad de silenciar es algo bastante annoying si es que no tienes bits y la neta no vale no vale la pena gastarse bits para limpiarse la porquería del ganesha su ulti una de las más mediocres del juego la puedes saltar puedes activar y salir caminando de ella así que la neta yo lo pondría en un tier c de que aguanta mucho los guamazos y aguanta mucho los guamazos de que con su uno con su habilidad lineal te puede hacer una sorpresilla y con el combo del carry pues sí pero como un dios así de support creo que de todos los caden smite este baboso es el menos este uno de los menos agraciados va merlín uy mi avatar este pelonazo o merlín como quieran llamarle a me gusta ya llamarle el avatar porque pues skin de ang hashtag skin de ang hashtag la leyenda del último maestro aire pero en fin este baboso no hay mucho que decir sobre él tiene tres estancias fuego fuego y hielo este fuego hielo y viento disculpen por eso es que hay una serie ya no me voy a enrollar más tiene mucho daño en área es un zoner por excelencia este baboso si te agarra en un combo te destroza no tiene tanto escape su blink la neta es un poquito poco pero entre el bits y el aegis como que ya lo compensa bastante bien este brother si lo pongo en un s plus porque porque tiene un daño del demonio en grandes este áreas tiene un mal escape por eso no lo pongo en el ss pero entre su daño y los bits y el aegis se puede defender bien este baboso continuemos chac 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 este es un meme andante en la comunidad de smite y no sé por qué no sé por qué dicen que es una porquería de personaje si se teletransporta se cura te da slow te da slow tanto a los también a los básicos este te quita protecciones este de silencia o sea este brother lo hace todo lo hace todo no sé por qué lo menosprecian tanto este obviamente conforme con el paso de los años en smite han salido cosas como gigamesh esa esa cosa es innombrable esa cosa no tiene perdón de dios esa cosa pues ya saben dónde va a ir pero ahorita vamos a eso así que chac me gusta es un pic bastante sólido y si no te buildeas bien algo contra él o si el equipo se confía y no sé no le echa el ojo a este brother pues si los va a sorprender en la mayoría de las partidas así que lo voy a poner no sé si en nada o en nada más no yo creo que nada es un pic normalito pero ya saben que en smite pues lo normalito siempre está roto si lo agarras en un día de inspiración pero en fin herculeis 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 el segundo guardián de esta lista este baboso pues tiene curación tiene un daño del demonio no le vas a ganar en early por mucho que tengas fe en cristo rey no le vas a ganar por mucho que tengas en lo que me digas que tengas fe así que este vato es muy sólido tiene una ulti bastante mediocre aunque usted puede dar la sorpresa el clásico rebote de la piedra de este baboso así que le voy a poner en una plus porque yo creo que un herculeis si le puede partir la cara a este chac nada más que decir sobre este baboso silvano 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 yo conocí a un vato que se llamaba silvano era el bañil me caía muy bien me caía muy bien ese brother la neta mis más este mis saludos a ese brother me caía muy bien este silvano pero en fin el dios este baboso tiene curación y aunque ustedes no lo crean esta cosa esta cosa esta cosa de aquí aunque te la lleves a defensa hace daño del demonio y entre eso su curación y su ulti en área y aparte que puede agarrar a través de las paredes y hacer que tú atravieses paredes es un guardián que me gusta mucho más en las manos de un compa mío saludos al al vato ese ya sabes quién eres baboso inútil disculpen es que así así me gusta tratar a mis compas este es un guard bastante bueno si lo voy a poner en una es más ofensivo que ganesha su ulti tiene más impacto en el juego porque ya saben lo que le dije lo que dijo sobre el ulti de ganesha aparte de que tiene curaciones y eso siempre se agradece cuando viene de parte de un tanque no ay diosa diosa mía de mis amores de mis amaneceres esta tipa también si me propusiera matrimonio me voy me voy con collarín y a donde ella me dé las ganas de llevarme pero en fin esta tipa no hay mucho que decir ulti global una habilidad cónica que te hace que la golpees y normalmente con eso te como vean con ulti de ra con ulti de rayin con ulti de dios mío el medio roster de smite aunque no sean ultis te comban la pondré en un tier no sé si ese ese o ese ese plus es que banda si se la agarra un vato que medio la sepa usar ese si se la agarra un vato que la sabe usar ese ese saben porque esta cosa te va a tanquear va a hacer que los vatos vayan a uno de vida va a ser te va a destrozar la vida ella misma con su ulti te vas a estar en un 2 contra 1 constante en cada línea que estés en una partida contra esta babosa lo voy a dejar en un ese porque un ese ese es una persona que la sepa usar así que como ese no es el caso muy usual pues que dejemos la en ese nomás ok porque ya saben estar en 2 contra 1 ultis globales en smite son rulean rulean las ultis globales en smite uy cutulú mi querísimo cutulú cul setulú catulú como quieran llamarle ya saben que se armó un embrollo en la comunidad de habla hispana por ese baboso pero me gusta llamarle como en la cultura pop de donde vivo siempre se le ha llamado no cutulú este brother este esta deidad lovecraft lovecraft niana este grande el hp lovecraft me lo ha nerviado muy muy hardcore en estos últimos años bueno en este último año antes si lo ponían un s porque tenía una capacidad ofensiva muy brutal con su ulti con su habilidad en área de ulti curaba a sus aliados estaba a velocidad de ataque no sé no sé cuánta barbaridad le daba este baboso pero ahora ahora se lo pueden crujir la mayoría de carries con unas size de queen bien puestas ahí unos criticazos ahí te fundes al cutulú como como si fuera como si fuera una cucaracha un calamar de esos que se comen los japoneses pero en fin voy a poner en b más porque les digo me lo han nerfeado de manera muy grosera últimamente ya tiene una capacidad ofensiva bastante buena la neta pero ya no es lo mismo de antes así que le voy a poner un b más porque ya les se los digo ya les di la clave cazadores size de queens y críticos cutulú para la basura yemaya uff yemaya ustedes no me van a creer gente pero una vez vi a yemaya una yemaya que se fue medio y esto pasó en conquista de liga pueden creerlo una llamada una yemaya medio a minuto uno de la partida se solió a una chanque explíquenme eso voy a poner una en un amas porque tiene aunque ustedes no lo crean si la saben usar bien esta yemaya sus portalitos este o esos círculos de agua que te incrementa en la velocidad cuando eres aliado y te hacen lento cuando eres este cuando eres un baboso enemigo sus curas su ulti es muy buena aunque ya saben salto y para afuera fantasmón y para afuera pero pues normalmente si representa un peligro muy constante una yemaya en el equipo enemigo las curas las curas en smite son algo que hay que tener muy en cuenta gente y hablando de curas son cuy este bar este brother le hicimos que hace no mucho como ya saben casi todos los daños en smite están rotos este brother no es la excepción pero no tiene escape y si son cuy se encuentra con un con un loki bien bien chetadote bien bien hombre si se encuentra con una pelea bien viva bien viva que te aplique el combo bien bien chidori si se encuentra con cosas que se lo one shot en cuando se va a full daño a este este gordillo este brother desaparece ok entonces por esa razón no lo voy a poner en ese ni en ese ni en nada más arriba lo voy a poner en nada más en la plus como dirían los fresas este por esa misma cuestión tiene mucho daño si tiene mucho aguante si tiene una curación del demonio si 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 son este argumentos muy válidos pero si se llevan anti healing y se lo one shot ea un un loki despidanse de ese brother despidanse de ese brother para venir uno de los los guardianes menos usados yo creo que de todos might aunque estaba viendo la spl y se lo llevó un baboso ya saben los de la spl este rulean esos dos son dioses se pueden llevar este se pueden llevar cusemb o ataque speed y van a ganar pero en fin la neta este brother creo que es mi primera opción para b en las manos correctas ya sé que es un estimulante bastante grande para el equipo pero es que ese es el problema gente la utilidad de fafnir se basa en la utilidad de tus compañeros y como ya saben en smite no es muy usual encontrarse esa combinación perfecta en el multijugador de compañeros que te digan me haces el 2 de fafnir el que me potencia y te voy a matar a todo el equipo contrario de un centón así que dado eso y que sus habilidades una es cónica y tienes que aventar para estunearlo y aparte en su fase de enano no lo estuneas y las otras dos son lineales entonces no tiene una no tiene un impacto muy acá en la partida este fafnir aunque pues obviamente gente en una persona en su noche de inspiración puede agarrar ya les dije cusemb o ataque speed y cargar una partida ya saben bamana 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 el primer dios de la mitología hindú no me acuerdo qué encarnación es de vishnu creo que es corríganme en los comentarios gente por favor pero en fin este pelado que todos creíamos que iba a ser el avatar que la neta gracias que no fue él porque este brother es más congruente pero en fin este brother lo pondría en una porque sé que muchos en la audiencia se han encontrado con un mamá nada críticos que se llevó casi nada de defensa y no era imposible aniquilarlo porque porque sabrá dios hay res ahí ojo ahí este pero la neta mismo caso que con son cuy con son cuy igual puedes van shotear pero con bamana no bueno esto hay que agarrarlo con pinzas porque si eres un maguito que no tiene sustain de vida este y este brother te lanza este en su paraguas te hace la habilidad cónica y te empieza a correr mi ángel ya te ya te este ya te atropelló pero como ese no va a ser siempre el caso o sea yo siempre abogo porque el que se defiende es este medianamente consciente de lo que tiene enfrente por eso lo pongo aquí ya saben anti healing y su poca capacidad de guanchotearte lo pongo aquí muy bien continuemos huya willix a willix te va a poner en b más si te va a poner en b más hija porque porque esta tipa es situacional o sea si no hay dioses que salten de plano no la vas a poder utilizar o si no tienes un silvano en tu equipo no la vas a poder utilizar y si tiene una habilidad que te hace saltar y bla 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 pero bits y a tu casa hija o ulti y a tu casa o sea nos vale que eso lo que sí es que al igual que todos los magos gente que todos los asesinos y todos los cazadores obviamente si se van a full daño pues obviamente te van a destrozar no en tres segundos si es que no pones ni las manos tú vea pero suponiendo que hay un vato que estamos en igualdad de condiciones no que hay un vato contrario que sabe jugar contra willix y una willix que sabe jugar no en ese caso yo no apostaría mucho por a willix la neta es una buena asesina pero es muy situacional y con bits de la truena es muy fácil ahí si tienes un buen un buen este guardián a tu lado pues es muy difícil que a willix pueda hacer algo contra ti uy tir tircito tircito a ti te va a poner en a más ya se puso dujas gente dujas a este brother va a poner nada más si lo va a poner en a plus porque entre sus dos estancias su doble escape su habilidad de curación en este y su ulti lo hacen un dios muy difícil de aniquilar porque tiene un buen de escape y tiene un buen un buen sostén aunque con un poquillo de anti-healing ya se lo crujen gente así que ustedes tranquilos y ven un tir nada más que no los agarre en combo porque ahí si los va a destronar a nur uy a nur este brother ha estado subiendo este brother ha estado subiendo bastante yo me atrevoría a ponerlo en un en un escalón de ese saben porque su escape como ya saben lo bufearon hace unos meses si no mal recuerdo no me acuerdo cuándo pero hace unos meses le aumentaron la velocidad su escape es muy bueno te permite huir de casi todas las situaciones por ejemplo de a willis pues no puedes huir va pero pues bits y a tu casa este tiene una última muy buena ya saben el clásico combo de pilar impale ulti te deletea deletea casi cualquier dios este blandito llámese mago cazador o asesino camas o sólo de mis dioses favoritos el batman de el batman de smite este brother la neta yo lo pondría en una a pesar de que es uno de mis dioses favoritos aquí en esta lista gente voy a intentar ser lo más imparcial que pueda porque hay que ser sinceros a pesar de que este brother tiene una capacidad de tener un healing del demonio les insisto estando en igualdad de condiciones o sea si hay un vato que sepa jugar enfrente de mí y un vato que sabe jugar usando a camas ots la neta no le doy muchas esperanzas de camas ots porque si ya tiene el anti-healing moldeado disculpenme gente si ya tienen el anti-healing moldeado este brother no es muy bueno es regular tiene un buen escape en forma de su salto y en forma de su ulti tiene unas buenas habilidades que son lineales es aparte de eso son lineales o sea son difíciles de dar es estar enfrente del baboso para darlas pero si lo pongo en una discordia una diosa muy buena es muy útil cuando estás en combates cuando en teamfights pues y tiene una ulti bastante divertida que se llevó varios varias sorpresas cuando salió cuando decían yo rock ah no i am the greatest ah no i am the greatest la pondría en una plus tiene buen daño es que todos los magos casi todos los magos gente es una barbaridad o sea esta tipa solo solamente por su ulti y por su habilidad esta de un cuadrito no de un rectangulito ya la pondría en a pero pues entre su combo no tiene muy buen escape eso sí es lo malo pero si la pongo en una en una plus porque tiene muy 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 buen daño uy kusembo otro meme andante de la comunidad este brother es otro de esos tanques que dices ojalá tener un kusembo al lado pero si no lo tienes al lado no está de más yo preferiría tener una yemaya al lado o una atenea por encima de este baboso lo pongo al nivel de este este silvanus por qué porque tiene una capacidad ofensiva bastante grande y su reflejar de daño es bastante brutal cuando te encuentras contra alguien que se va a burst cuando se va a one shotearte pues ahí si no vea pero si lo dejo en a porque no es un tanque muy malo pero no es un tanque tan bueno recuerden gente que estos puestas porquerías de tanques los estoy rankeando así como son como tanques porque como como daño este cosemo mínimo es una más saben mínimo es una plus como daño este cosemo pero en fin apolillo apolo polilla 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 asquerosa este baboso porque en ese plus tiene un combo que lo arriesga mucho sí pero normalmente ese combo te va a partir la cara o sea que se te abalance te duerme te hace el uno y unos basiquillos y ya estás muerto ya estás más más este morido que muertidín ok y su ulti es global no al nivel de una atenea pero te puede asegurar un fire giant te puede hacer un backdoor si no te cuidas de él así que ojo con apolo un dios muy versátil muy muy bueno humbats 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 un asesino de la mitología maya lo voy a poner en agente tiene una ulti muy buena muy buena para para teamfights que a pesar de que tengas beats si sigues dentro de la ulti te va a hacer daño entonces puedes hacer mucha mucho control de masas con esta porquería mucho control de área con esta porquería sin embargo su escape no no lo considero que sea muy bueno porque rebota en los enemigos bueno uno de sus escapes y pues te vas a terminar teletransportando a un enemigo y pues su salto sí es bueno pero no es lo suficientemente bueno saben una willix se lo sigue crujiendo pero entre una pelea entre un vato que sepa jugar humbats y una ulti más que nada por su ulti por su ulti es que está aquí por encima de esta willix ok pero en fin continuamos guanyu 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 ese este brother igual te quita defensas se cura este tiene una habilidad lineal que pues no está mal nos quita cooldown de las habilidades parte nos ralentiza y una ulti que es muy buena para teamfights este me agrada este combo de dioses que está en ese es bastante mortal gente así que ojo aquí guanyu entre sus curaciones su ulti y su 3 que es creo el que hace el agata catata catata saben el las cuchillas que tienen que te quitan defensa lo pongo en un es sólida sólida opción para llevarse en la sólo wilde ánselo bien si no va a ser una porquería que va a estar en vez este tor tor torcito torcito torton todo se merece estar en una en una ¿Por qué en un A+, porque sus habilidades son de one-shot? Este brother es uno de estos tipos que se puede one-shotear al Zonkui de forma muy gacha. Su ulti es una de las mejores del juego en cuanto a asesino se refiere, porque la puede tirar a 30 kilómetros del carrel que quiere gankear y aún así hacer un buen gankeo. Claro, ojo ahí, tienen que tener habilidad apuntando las habilidades, así que sólida opción en A+. Uy, jef, ¿jef me la voy a poner igual en A+,? Bueno, no sé, no sé en A+. Tiene una pasiva que mitiga a los críticos de base, o sea, mitiga a los críticos de base, ya se los dije en mi top 10 de mejores dioses en smite, no se lleven críticos cuando hay un bendito jef en la partida. No se lo van a bajar a él, a los demás, pues sí, pero a él no, y él se va a poner enfrente de los demás porque jef es uno de esos tanques, 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 o sea, este brother te tira escudo, este, te aleja de los enemigos, te los acerca dependiendo de cómo use su escape, su dos, aunque sea una habilidad muy poco llamativa visualmente hablando, es una habilidad que hace bastante buen daño, hablo de la cónica, gente, y tiene una de las mejores ultis para combiar en el mundo, aunque avispados, gente, tienen que estar bien comunicados con su team para aprovechar la ulti de jefe, pero en fin, continuemos, uy, Chernobog, este brother, este brother, la neta sí lo voy a poner en un S, nada más por su ulti, gente, porque tiene el efecto de hacer un 2 contra 1 como un Atenea, o de cazar a quien sea que se vaya a uno de vida, tiene un combo bastante sólido, o sea, tirar el posito, tirar nuestra habilidad lineal para ahí agarrar a cualquier baboso que se ofrezca, y tiene unos básicos que, al tercer básico que des, si no mal recuerdo, pues es en área, tiene un muy buen escape, este brother es una de las mejores opciones para jugar si quieren contrarrestar a este Danzaburú, porque Danzaburú dice, te tiro ulti, brother, y tú dices, siendo Chernobog, ah, pues me pego en la pared y tu ulti se va al demonio, ¿cómo la ves? ¿cómo la ves, ojón? ¿cómo la ves? pero en fin, tir ese por su ulti, porque es una opción bastante sólida con un combo bastante bueno, Fenrir, Fenrir lo lo pongo en un B+, yo sé que es un dios que te puede, es que todo te puede guanchotear, es que todo te puede guanchotear en este asqueroso juego, gente, pero la neta, un, un este, un perrillo de estos contra Vamana, se lo cruje Vamana, un perrillo de estos contra Kamasot, se lo cruje Kamasot, ¿por qué? ulti, un perrillo de estos contra Chuck, se lo cruje Chuck, ¿por qué? ulti, un perrillo de estos contra este brother, este brother tira escape a través de una, este, de una pared, y ustedes dirán, no, pero este, 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 este baboso llamado Fenrir puede atravesar y va a la pared con un escape, este, lo puede zarpear después de esto, sí, pero también recuerden que están los bits, gente, y este brother puede utilizar su ulti, y pues, mermarte la jugada, ¿ok? entonces, por eso lo pongo en un B+, tiene buen daño, pero pues, no es lo suficientemente bueno, gente, para estar en un, en un nivel más alto, Nugua, 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 esta tipa la voy a poner en un A+, ¿por qué? ya sé que tiene un efecto de ulti y global, como los que están aquí, y este brother, pero más allá de eso, su escape, su escapillo, que es su niebla, básicamente, no le ayuda mucho, con un Zonkui, te la destrozas, con un, con un brother llamado Merlin, te la destrozas, o sea, con cualquier cosa que tenga daño en área, te la destrozas bastante fácil, sin embargo, no le voy a quitar mérito a esta tipa de tener sus soldaditos de terracota y, pues, poder explotarlos, ¿verdad? que con eso ya te mandó al Gulag, o al Valhalla, o al Mishclán, ah no, ese es de los mexicas, ¿verdad? te olviden lo que dije, te manda al Hades, al Tartar, a donde quieras irte, ¿vale? esta brother, bastante buena, una ulti que también te puede guanchotear, pero en fin, continuemos Nessa, 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 esta tipa, la neta, lo pongo en un, en un B+, en un B+, porque ya sé, gente, aquí en Smite, todo te puede guanchotear, 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 todo, 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 te puede guanchotear en este juego si te lo llevas full daño, gente, y si ustedes son blanditos, pero la neta, este brother, últimamente, en el meta actual, gente, Las ultis que son de control de masas son lo que rulean. Y como pueden ver aquí hay una similitud entre estos tres babosos. Esta tipa solo afecta a un dios. Este tipo solo afecta a un dios. Este tipo solo afecta a un dios. Y eso es porquería gente, ¿saben? Es mejor tener un vato que afecte a mínimo dos dioses. Que mínimo afecte a dos dioses. Este brother también puede afectar a dos dioses aunque ustedes no lo crean. Pero estas ultis de estos tres babosos son más objetivos únicos. Entonces no me convence mucho. Susano. Susano también es una sólida opción en A. No sé. A plus. A solita. No lo sé. Estoy entre estas cosas gente. Yo lo dejaría en un A. Bueno, no sé. No, sí. Se merece un A plus. Porque tiene muy buen escape. Tiene muy buen chase. Tiene una muy buena ulti. Que ya saben. Las ultis de control de masas rulean. Si te lo combinas entre su escape, su teletransporte y un blink. Vas a perseguir al brother hasta su fuente. Tiene muy buen daño si te lo sabes vollear. Sólida. Sólida opción. Tot. Tot es mi opción para A. Ya sé que te empieza a dar guamazos desde 30 kilómetros. Pero si se lo agarra un Susano. Ya este brother valió. Aunque utilice su escape. Un Susano se lo va a crujir. También un Humbat se lo va a crujir. Aunque utilice su escape. O sea, blink. Lo que tienes que hacer contra un Tot siendo asesino gente. Es blinquear. Cuando blinquees. Es cuando se va a gastar su escape. Y ahí usas tu escape. Tu salto o lo que tengas de lonche. Para acercarte a este baboso. Y para crujirle la vida. ¿Ok? Entonces por eso está en una ulti que hace mucho daño. Pero pues meh. La rata. Ratatorski. 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 Ratatorski le voy a poner una plus. ¿Por qué? Tiene bastante buenas estadísticas. Tiene una versatilidad bastante grande. Siendo poseedor de una bellota universal. Pero como daño. Como daño también lo pongo como un A plus. Por su ulti gente. Porque tiene un alcance bastante brutal con su ulti. Tiene un buen escape. Que también te stunea. Bueno. El escape no te stunea. Pero sus nueces si te stunean. Y aparte su habilidad circular. Pues te quita protecciones. ¿Verdad? Entonces una A plus. Kukulkan. Igual. Igual en A plus. Un brother con un escape. Que tú dirás. Amasable. No puede saltar estructuras. Eso es una porquería. Aunque tengas a un Kukulkan. Enfrente de ti siendo asesino. Con que se ponga su bendito. Este. Su bendito. Tornado alrededor de él. Mínimo te lleva con él. O sea. Mínimo te va a llevar con él. ¿Sabes? Aunque seas. Aunque seas Susano. Aunque seas la rata. Aunque seas quien seas. Mínimo te va a llevar con él. Si es que sabe lo que hace. Si tú eres un asesino muy bueno. Pues sí. Te lo puedes cochar. Pero te dejan a one shot. Ulti de Atenea. Ulti de Chernobog. Ulti de Apolo. Y estás tieso. ¿Ok? A plus. A pesar de que no tenga un muy buen escape. ¿Ok? Acni. El favorito de un baboso. Que todos conocemos. Saludos. Saludos a mi queridísimo. Lo pongo en un A plus. ¿Por qué? Porque. A pesar de que. La. Opinión más popular. Sobre este dios. Sea que es un dios muy completo. Con un escape muy bueno. Y un stun bastante bueno. Pero. Pero. Sin su stun. Gente. Quítenle su stun. ¿Y qué tienen? Un dios con mucho daño. Sí. Pero el stun es lo que le da ese extra. Ese extra de combar con tres bombas novas. De estas que te tira desde. Desde el demonio. Tiene una ulti que se recarga muy rápido. Este. Es muy buen dios. Lo voy a dejar en A plus. No está roto. Pero tampoco es basura. ¿Ok? Uf. Uy. Esta tipa. Scadi. Mis amores. A plus también. Aquí sí no voy a ser muy. Este. Condescendiente con los pros. O con otras cosas. Yo no me he visto ninguna tier list. Gente. Esta es. Salida desde mi corazoncito. Y por lo que he experimentado. Como les dije. En no sé dónde. Esta tipa. Me llevó. A ser. El rango más alto. En mi vida. En smite. ¿Cuál fue? Fue diamante 2. Ya saben que. No. No brillo. Por mi. Gran suerte. De tener compañeros. Que también sean muy buenos. Entonces. Pero con esta bata. No les miento. Me he hecho. 21. 21. 2. 21. 3. Me he hecho. 20. 24. Me he hecho. 15. 0. Con esta tipa. Con Scadi. Y a pesar de que. Ustedes dirán. No. Su ulti es muy. Este. Un solo objetivo. No. La. El área de su perro. Combinada con. Conciertos. Y temes gente. Es una cosa que destruye partidas. Yo la pondría en ese. Pero no tiene tanto impacto. Como una Atenea. No tiene tanto impacto. Como una ulti de este baboso. Ya saben. Eso de que. Se va uno. Se va. El ultimo dios. A uno de vida. A. Chernobok. Esto. Esta tipa. No lo puede hacer. No tiene escape. Entre comillas. Su permafrost. Con sus pies. Es su escape. Tiene mucho daño. Yo con esta tipa. Me he fundido a polos. Yo con esta tipa. Me he fundido. Me he fundido a merlines. Yo con esta tipa. Me he fundido a nurs. Con esta tipa. Me he fundido a todo. Smite. Por eso la pongo en A+. No la pongo en S. Por respeto a la opinión. De las demás personas. Y porque la neta. Si es bastante fácil. De aniquilar. Si se la one shotean. Pero en fin. Capbroken. A+. A+. No. No. Dije que los iba. Es que brother. A+. A+. Te lo lleves a daño. No te lo lleves a daño. Este brother. Está más roto. Y Hyres. Es Hyres. Es. Hyres. Es una empresa tan buena. En el sentido del humor. Porque en lugar de nerfear. Este baboso. Le pusieron un skin de Loki. O sea. Imagínense eso. Nox. Ah. Es un dios. Bastante equilibrado. Un buen escape. Que te puede librar. De bastantes cosas. Te puedes combinar. Con una tenea. Para hacer un despapaya. Ahí. Te puedes combinar. Con este baboso. Para hacer un despapaya. Este. Silencio. Agarre. Este. Una ulti. Que es un Kamehameha. Brutal. Nada más. Nada más que decir. Al respecto. Ay. Si este. Si esta tier list fuera hecha con mis sentimientos. Gente. Este baboso iría aquí. Pero no lo puedo dejar aquí. Porque siendo objetivos. Este baboso. A pesar de que lo odio con todo mi ser. A pesar. A pesar. A pesar. A pesar. A pesar. Es una porquería de pick. En el sentido de que. Te tira. Su. Su habilidad esta. De daño. Y se tira a un portal. Para pirarse. Y ya. Te dejó a mitad de vida. O sea. Que porquería es eso gente. Que porquería es eso. Que es eso. Que es este dios. O sea. Esta es una porquería de dios gente. Es tan porquería de dios. Que lo voy a poner en ese plus. Se me cae. Porque este brother. Puede asegurar. Fire Giants. Puede. Acabar con la vida. De un titán. Puede. Hacer que. Una rotación masiva. Del equipo. Contrario. Hacia tu carril. Y terminar en un 5 contra 1. De la noche a la mañana. Y puede escaparse. De medio roster. De smite. O sea. Este brother. No lo puede alcanzar. Susano. No lo puede alcanzar. Este baboso. Aunque tenga ulti. Ulti global. No lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque aunque se teletransporte. Hacia él. Se teletransporta. A través de una pared. Chau chau. Es una porquería de pick. Por favor. Búrranlo del juego. Por favor. Mete al demó. Uy. A más. El guardián clásico. Del juego. Freeze. Bastante bueno. Una pasiva. Que lo hace. Un asesino. Casi innato. A pesar de que no se lleve. Ítems de daño. Una ulti. Bastante buena. Para zonear. Y para asegurar objetivos. Más que para. Ayudar al equipo. De otra forma. Pero si. Lo dejaré en una plus. Un pick muy sólido. Para defenderte el trasero. Rama. Gente. Me van a odiar. Pero la neta. La neta. Yo no he visto ramas en esta. En esta temporada. Y sé. Sexto. Sexto. Sé que. Por su. Habilidad. Esta de sus flechas. Puede. Atravesar al perro de Dayi. Y darle a Dayi a la vez. Pero. Digo de Dayi de Skadi. Pero. Les soy sincero. Gente. Me he enfrentado a. A ramas con 30 mil estrellas. Que tienen un marquito de gran maestro. Bueno. De maestro. No me voy a. No voy a exagerar tanto. No voy a flipar tanto. Me he enfrentado a ramas. Con marcos de maestro. Y con 30 mil estrellas. Y con Skadi. Me los fundo. ¿Por qué? No sé. Pero la neta. Tiene un escape. Me. Tiene una ulti. Que también puede contar como escape. Pero pues. No sé gente. O sea. Con que ponga una Nox. Su posito debajo de este baboso. Ya se lo crujeó. Así que. Lo voy a dejar en B. Porque sus habilidades. No son tan impactantes. Son más lineales. Que afectan a sus básicos. Y pues. Tiene una ulti. Que pues sí. Te puede guanchotear. Puede hacer mucho daño. Pero pues. Amateratsu. Pic sólido. Ni bueno ni malo. Si te la llevas a. Habilidades te destroza. Si te la llevas a básicos te destroza. Y cuando se lleva a híbridos. Bastante difícil de aniquilar. Un silencio. Efímero. Pero bastante funcional. Y un combo. Pues. Digámosle coqueto. No diré más de esta diosa. Bastante buena. Apunch. 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 B. B más. No puede hacer nada más que por apunch. Lo único que le da el B más. Es que tiene una capacidad de guanchotearte. Bastante buena. Pero si tienes dos cromosomas. En el cerebro mínimo. Si tienes. Si tienes. Una capacidad cognitiva. Normal o decente. No quiero decir que. Si te encaja un combo. Este brother. Eres un. Un manco. No. Yo también he caído en combos. De este baboso. ¿Por qué? Porque no tengo bits. Digo. Porque no tengo ejes. Porque no tengo escape. Por X o Y. Recitación. Pero cuando posees esos elementos. Y están disponibles. Es bastante fácil. Crujir tan baboso de estos. Un Ravana. Se lo puede crujir. Y se puede reír en su cara. Cosas que se lo guanchoteen. También. Casi todo esto de acá arriba. Se lo puede guanchotear. Así que. También estos vatos. Se lo pueden guanchotear. O sea. No. No le doy mucho. Mucho. Este. Muchas esperanzas a punch. Su ulti. Es lo que si te puede dar partidas. Ya sea. Por aniquilar al Fire. O por aniquilar al Titán. Con su gran daño. De control de masas. Pero en fin. Aquí les. Lo voy a poner igual. En un B más. Perdonenme gente. Me estoy rascando la oreja. Porque ya ven. Esto ya me está llevando. Como 20 minutos. Aquí les lo voy a poner. En un B más. Porque. Tiene daño. Te puede ejecutar. Pero ya saben. Aegis. Y para tu casa. Un poquito de curación. Y para tu casa. No tiene buen escape. En el sentido de que. No puede saltar muros. Tiene buena movilidad. Pero no. No. No lo veo. Contra una. Amaterasu. Si. Si lo veo un poquillo débil. Pero en fin. Continuemos. Kumbakarna. Kumbakarna. Si lo pongo en A+. Este brother. Es el dios ideal. Que quieres tener. Si quieres salvarte. De cualquier asesino. De este juego. Si quieres salvarte. De cualquier asesino. De este juego. Kumbakarna. Es tu opción. ¿Por qué? Porque si estás al lado de Kumbakarna. Y un asesino. Te blinquea. Te tira ulti. Loki. Te tira ulti. El rabana. Te tira. El transporte. Este baboso. De. De. Susano. ¿Sabes qué va a ser? Un Kumbakarna decente. Por ti. Porque ya sé que hay Kumbakarnas. Que de plano no hacen nada. Y nada más te roban kills. Pero un Kumbakarna decente. Que juega a defenderte. ¿Sabes lo que va a ser? Cuando sienta peligro. Alrededor de ustedes. A mimir. A mimir. Y se acabó el problema. A mimir. Y se acabó el problema. Este baboso es Jesucristo. Ya sé que. Esa palabra. Esta. Esta. Esta expresión gente. Me la robó. Si me la robé. Porque si es Jesucristo. O sea. Es Dios. Es Dios. Este baboso. Nomás se pone por encima de la partida. Y ni tú. Combinado con los otros cuatro babosos. En la conquista. Lo va a poder parar en su ulti. Si. Que se llevan anti healing. Si. Que bla bla bla. No. No. Yo me llevé a anti healing. Una partida. Más partidas. Más. Me he enfrentado a esta porquería. En bastantes partidas gente. Tres de mis compas. Incluido yo en esos tres. Con anti healing. Daño. Y este baboso. Nos tocó Dios. Estábamos jugando contra Dios. Ese día. Porque no sé qué pasó. Si le dábamos nuestras habilidades gente. Pero este baboso. Se las pasaba por donde. No quiero saber dónde. Y nos aniquiló a los tres. No. Nos aniquiló a dos. Que éramos los. Los blanditos. Y el guerrero. Que me parece que estaba con nosotros. Salió. Cojeando. De la pelea. Así que. Cuidado con un. Este. Este brother es permaban. En todas. No lo he visto. No lo he visto que se use. En ni una conquista de liga. De todo lo que he jugado en mi vida. Bueno. No voy a ser exagerado. Obviamente. Pues lo han dejado open. Pero pues. Ojo ahí. Si no lo saben usar. Pues sí. Si no lo saben usar. Este baboso. Ese. Es. Ese. Si no lo saben usar. Pero si lo sabes usar. Eres Dios. Mis respetos para ti. Hemdal. A plus. Tiene una ulti. Que les repito. Es individual. Pero su ulti. También se puede usar. Para escapar. Este. Esa ulti individual. Es bastante coqueta. Hem. Entre su corneta. Pues su cuerno de batalla. Y su número 3. Es bastante bueno. Y. Y su. Su bifrost. Bueno. No sé. Su. Su desta. Teletransporte. Es una cosa. Es un dolor de cabeza. Cuando te lo quieres quitar de encima. Sobek. Otro de esos tanques. Que quieres tener al lado de ti. Muy ofensivo. Bastante completo. Se cura a sí mismo. Este. Quita curaciones a los enemigos de base. Con su habilidad. Esta acónica. Este. Te los quitas. Bastante bien a los dioses contrarios. Con tu habilidad circular. El pull. El pull. El pull ha causado millones de combos. A lo largo de la historia de Smite. Y su ulti. Bastante buena. Para generarle miedo al enemigo. Sila. Una diosa decente. Si la sabes usar muy muy bien. Te la puedo dejar en A+. Pero tiene un escape muy mediocre. Y te repito. Si te agarra un Loki. Y usaste tu escape. Aunque no hayas utilizado tu escape. Si te agarra un Loki. Estás muerto. Estás morido. Porque aunque utilices los bits. El tiempo de reacción humano. No es tan bueno gente. A menos de que seas un jugador profesional. De esta porquería. Ahí si. Nada más escuchas a Loki. En 30 kilómetros. Bits. Y te vas para tu casa. Pero como no es el caso usual. La voy a poner en una. Sé que te puede guanchotear. Sé que te puede dar buena pelea. Sé que te puede asegurar fire. Sé que te puede asegurar media mundo. Pero un asesino que sepa lo que hace. Se la puede crujir muy fácil. Es muy fácil. Gel. A plus. Casi cualquier cosa que se cure. Es una cosa muy buena. Y gel. Aparte de curarse a sí misma. Tiene un daño infernal. Tiene un efecto bits por sí misma. Que te puede salvar a ti. Y al equipo entero. Es una diosa de estancias gente. Y los dioses de estancias. Normalmente son muy buenos. ¿Por qué? Por la ausencia de ulti. La ausencia de ulti. Obligó a Hyres. A darle un poder fenomenal. A estos dioses. Así que. Diosa muy buena. Les recomiendo que jueguen gel. Muy seguidito. ¿Ok? Cerbero. Cerbero B. Sé que tiene daño bastante bueno. Pero como guardián. Es una porquería gente. Tiene una ulti similar a la de Ares. Pero pues. No sé. O sea. De ahí en fuera. No. No me convence. Con que estés al lado de tu. De tu tanque gente. En una partida. Este brother no va a poder hacer nada. Porque. ¿Qué va a hacer? Blink. Ah. Pues si tengo un kumbakarna. Pues te duerme. Ah. Si tengo un este. Ymir. Te duerme. Si tiene. Si tengo un este. Cabracán. Te estunea. Ya saben. O sea. Es bastante fácil darle un tiempo de reacción a tus compañeros. Con un buen tanque. Entonces. Por eso. Este brother. Este Cerbero. No. No lo tengo muy apreciado. No lo tengo muy en el podio. Rajin. Es un B. Sé que últimamente se ha estado viendo. Pero les repito. Tiene el mismo síndrome de Scylla. Si un baboso. Llamado Asesino. Que sabe lo que hace. Se lo encuentra. Aunque utilice su escape. No. No va. No va. No va a oír. No va a poder huir. Y si ese Asesino es Ravana. O. O un vato que tenga una capacidad de. Ya sea de one shot. O de aguantar debajo de. De Torres. Este baboso. Está tieso. Está más tieso que. Está más tieso que tiesín. Es que. Es que banda. Ya sé que los puede. Ya sé que los one shoteó una vez en una partida. Ya sé que los one shoteó tres veces. En tres días. Ya sé. Ya sé que tiene una velocidad de desplazamiento. De movimiento muy buena. Ya sé. Sé todo eso gente. Pero. He humillado a este brother incontables veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Que lo voy a dejar en un B+. No tiene. Aparte de que no tiene escape. Que lo hace. Que lo haga saltar. Así que pues. Ñe. Velona. Lo voy a dejar igual en un B+. Sé que te puede partir la cara de básicos. Y que puede pelear bastante bien con bastantes dioses. Pero. Teniendo en cuenta este ambiente global. O sea. En una team fight. Me imagino. Porque sé que esta tipa en 1v1 es mínimo una plus. Pero ya cuando me imagino en la team fight. Me imagino en la team fight. En la team fight. Gente. Me imagino. Ya ni se habla. Gente. Me imagino en la team fight. Y la neta no es muy útil. Sí. Que su ulti da una bandera. Que potencia a los aliados. Sí. Pero ¿quién se va a quedar ahí al lado? Nadie. Nadie gente. La gente no se va a quedar parada. Esperando a que tú le partas la cara. Por eso la voy a poner en B+. ¿Ok? Artemisa. La voy a poner en A. En A queriéndola poner en A más gente. ¿Por qué? Porque tiene una de las mejores ultis del juego. Una ulti que se va automáticamente a cada uno de los enemigos. A los dioses enemigos. Este. Y eso te puede dar victorias. Eso puede hacer que gasten bits. Y que un Kumbakar no entre en acción. Y que un Estellano entre en acción. Y que un Susano entre en acción. O sea. Que gastes bits. Siendo Artemisa. Es bueno. No tienes que one shotearte a alguien. Utilizando tu ulti. Con que le gastes bits a todo el equipo enemigo. Siendo Artemisa. Ya hiciste algo por tu team. Aparte de que tiene un buen daño. Unas muy buenas habilidades. Las trampas no me las menosprecien. Porque más de uno de ustedes. Ha caído presa de las trampas de esta babosa. Aokwank. Aokwank también le voy a poner en un A. Un dios bastante bueno. Te puede one shotear. No. Si tienes una habilidad que estunee. Este brother te va a dar un máximo. Unos tres básicos. Y se lleva una build de attack speed. Y ya. Lo estuneas. Y saltas la pared. Y se acabó la historia. Este brother. Lo que se aprovecha es de las teamfights. Escabullirse por detrás. Ver a los que están lows. Y chalala. Y ejecutárselos. Pero no. No es un muy buen dios. Diosa de mis corazones. Diosa de todas mis noches. Diosa de mis amaneceres. Esta tipa. No puedo ser imparcial gente. Porque aparte de que me gusta. Siempre me voy top damage. Mínimo me voy top damage. Cuando voy con sol en la partida gente. ¿Por qué la pongo en ese plus? Ustedes me dirán. Amasable. Es una porquería de dios. No tiene escape que salte muros. No los necesita. No lo necesita gente. ¿Por qué? Porque te llevas una sol. Te tiran ulti de cabracan. Por ejemplo. Te tiran un muro de Ymir. Por ejemplo. Te tiran una ulti de. De este. ¿Cómo se llama? De Odín. Te van a dormir con Kumbakarna. Etcétera. 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 Tú no te preocupes. Utiliza tu 3. Te vas a hacer bolita. Antes de que te des cuenta. Y vas a mitigar. Todo el daño del mundo gente. Aparte de que es una cazadora. Con la pasiva más rota del juego. Según los. Los famosos. Este. Los famosos. Este. Fuentes de información. Este. Una ulti que. Pues sí. No brilla mucho por su ulti. Pero lo que sí brilla sol. Es por sus básicos. Entonces. Ojo aquí. Sol es como. Un dios. Semi inmortal. Con un dios. Con un daño bastante grande. Daji. La voy a poner en un B+. Que atines las cadenas de tu ulti. Que máximo son 3. Me parece. No me acuerdo. No es muy bueno. Ya les dije. Si tienen un guardián competente. Al lado de ustedes. Cuando esta tipa se teletransporte. Hacia ustedes. Con su habilidad. Para hacerles. Arañazos en la espalda. Pues va a ser estuneada. Y brutalmente. One shoteada. Por todo el equipo. O por ti. Y el guardián. En turno. Así que pues. No es una diosa. Que me agrade mucho. Jin Wei. Jin Wei. Si la pongo en una plus. ¿Por qué? Porque puede regresar rápido. De la base. Al carril. Y eso. En conquista. Gente. Se nota un buen. En cualquier modo de juego. Se nota un buen. La velocidad de movimiento. Es algo crucial. Y desgraciadamente. No es algo que podamos potenciar. Con todos los dioses del juego. Entonces. Su habilidad. Su pasiva. Esta de. Irse volando. De la fuente. Al campo de batalla. Es muy buena. Lo que le da una ventaja brutal. Sobre. Sobre bastantes dioses. Cazadores. Cabe resaltar. Y pues. Tiene una ulti. Que la saca de bastantes apuros. Tiene una habilidad circular. Que también. Puede ayudarte. A evadir algún. Algún asesino. Y tú mismo. La puedes aprovechar. Con una habilidad. Que te hace. Como que. Volar en los aires. Y pues. También cabe resaltar. Su habilidad. Esta que. Que te potencia. Los básicos. Además. Asesino. Hecho mago. Nada más que decir. Si te agarra con la ola. Full daño. Ya estás muerto. Nada más que decir. Kepri. 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 A este brother. A este brother. También la voy a poner nada más. ¿Por qué? Kepri. No es tan dios. 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 Porque. Solo. Lo que hace. Útil a Kepri. Es su ulti. Y desgraciadamente. Gente. Solo va a poder salvar. Solo va a poder salvar a uno. Y es más. Si lo estunean a él. En la teamfight. No va a salvar a nadie. Y también. Su agarrar. Es de uno. Y pues. Lo único que tiene. Así que digas. De área. Pues es su habilidad lineal. Y pues. La habilidad esta que. Circular. Entonces. Pues. Es un dios. Que tiene una capacidad. De mantener vivo. Al que está cargando la partida. Y por eso. Lo voy a poner en una plus. Porque si mantienes vivo. Al que te está cargando. Eres dios. Eres dios. Babayaga. La voy a poner en una. Esta tipa. Me la crujo con. Me la he crujido con. Con varios asesinos. Me la he crujido con varios cazadores. Me la he crujido con varios este. Me la he crujido con varios magos. Me la he crujido hasta con tanques gente. Y ni siquiera. Me he ido a daño. Ya sé. Que se han encontrado. En varias partidas. Con una Babayaga. Que te tira una poción. Te tira una habilidad. Que justamente. Este. Se tuerce a donde vas tú. Y te tira la ulti. Ya te tiró. Ya se tiró todo el equipo enemigo. Sí. Ya sé. Pero en Smite. Todo puede pasar. En Smite. Un Kumbacarna. Se puede hacer una penta. Si sabe lo que hace gente. Con eso se los pongo todo. Entonces. Babayaga no me parece. Un muy buen pick. Tiene un escape. Que pues es meh. Te aseguro que recorres más distancia. Con el Permafrost. Esta. De esta Skadi. Y la puedes alcanzar. Y así que pues. Nieh. Uy Pelé. ¿Dónde la dejé? Ah. La dejé en el A. ¿Verdad? Pelé es una plus. Sin dudarlo. Una diosa. Que se cruje a su Kuyomi. Ligeramente sencillo. Porque pues. Ya saben. Mi experiencia personal. Me dice lo contrario. Pero pues. Mi experiencia personal. Es una cosa. Que me ayuda. A valorar. Estos dioses. Esta tipa. Es una de las que. Te puede one shotear. Si sabe lo que hace. Blink. Este terremoto. Que hace. En el piso. Ulti. Y. Pues ya. Las habilidades auxiliares. Que le ayudan. A alcanzarte. O a tirarte. El último daño. Que te falta. Es una diosa muy buena. Muy sólida. Así que la pongo en una plus. ¿Ok? Ya casi acabamos gente. Ya casi acabamos. Chernunos. Chernunos. Compañero. Chernunos. Chernunos. Te voy a poner en un Aijo. La neta. He visto su. Su desempeño. Mermar mucho. En los últimos meses. Si te puedes hacer cuentas. Con este baboso. Pero. Necesitas un equipo. Que te soporte bastante bien. Tú solo contra el equipo enemigo. No puedes hacer casi nada. Tiene una ulti global. Bueno. No es una ulti global. Es una ulti de control de masas. Bastante buena. Pero. Ya saben. Ya sea Aegis. O ya sea. O. O. Bits. Te da igual. O la saltas. Y ya. O sea. No. No tiene mucho chiste. Enfrentarse contra un Chernunos. Este. Si tienes escape. O Aegis. O Bits. Entonces. Pues te lo puedes crujir bastante fácil. Una Artemisa se lo cruje bastante fácil. Si la sabes usar. Obviamente. Mulan. Mué. Mulan. 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 Tiene mucho. La voy a poner en una más. Porque si me ha. Si me ha jodido bastantes partidas en equipo. Esta queridísima. Babosa. Este. Porque. A pesar de que su ulti sea algo lineal. La capacidad de maniobrarla. O sea. De tirar. Una parte de la ulti a la izquierda. Otra a la derecha. Pues. Es lo que la. La enriquece. Y también su pull up. Su flecha esta. Que te acerca hacia ella. También es una de las habilidades. Más. 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 Más molestas del juego. Que a mí. En lo personal. Odio. Pero. Si. Es una diosa bastante buena. Es por encima de la media. Digámoslo. Persephone. 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 A plus. Rayando el S. A plus. Rayando el S. A plus. Rayando el S. ¿Por qué? Porque su ulti. Es muy buena. Ya sé que con un bits. Pues. Te la. Te la pasas por. Por donde quieras. Pero ya saben. Gastar bits. Da cabida a una Atenea. Da cabida a un este. A un Apolo. Da cabida a un este. A un Wanyu con su ulti. Da cabida. A miles de posibilidades. En el juego. Entonces. Esa capacidad. Y las plantitas. Que ocupan. Bastante. Bastante Aria. Y hacen bastante daño. Pues está. Está chido. Y aparte su pasiva. Que pues te revive. Y puedes seguir. Apoyando a tus compañeros. Ah. No. No. No sé. O sea. Con sus panales. Es Dios. Pero sin ellos. Y con un. Contra un Dios. Como. Como el que viene. Como es Mercurio. Pues ya. No hiciste nada. O sea. Se lo one shotean muy fácil. No tiene escape. Su único escape. Es el. La velocidad de. De movimiento. Y pues ya les dije. Con un Dios como Mercurio. Pues te lo crujes. Mercurio. 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 Te voy a poner en ese. Porque tiene una capacidad. De gankeo muy grande gente. Su ulti. Es una de las mejores. Para escapar. Y para atacar. Si te lo vuelveas a críticos. Ya vieron la. La build que le hice. O sea. Me tomaron. Casi dos básicos y medio. Acabar con todos los dioses. O sea. Es una porquería de brother. Lo voy a poner en ese. Por esa capacidad de one shot. Y esa. Y esa movilidad. Esa. Esa ulti tan buena. O sea. Es bastante buen dios. Se puede one shotear. Es un cuy sin problema. Aracne. La voy a poner en A+. ¿Por qué? Porque tiene un early muy bruto. Nada. Tiene un early muy bruto gente. Ya sé. Ya sé que han sido gankeados por un aracne. Al minuto 30 segundos de la partida. Pero en una team fight. ¿Qué va a hacer? Usar ulti. Y poner telarañas en el piso. Sáltala. Y ya. Este. Lo único. La única cosa que puede hacer un aracne útil. En una partida. Es que tengas un tanque incompetente. Que no te. Este. Que no te cubra las espaldas. O que anden solos. Los blanditos. Por todo el mapa. Eso es una estupidez gente. No lo hagan. Si hay un aracne en la partida. Obviamente te va a one shotear 1v1. No vas a poder con ella 1v1. Pero. En una team fight. La neta no. No. No apoya mucho la aracne. Vulcano. B. La neta B. O sea. Sí. Ulti. Pero. La gente no es estática. Damas y caballeros. Entiendan que la gente no es estática. Y la neta. Atinar una ulti con este brother. Tienes que. Tienes que saberle al shitpost gente. Tienes que saberle muy bien al shitpost. ¿Por qué? Tienes que predecir. A dónde se van a mover. Tienes que predecir. Qué área va a impactar. O sea. Porque esta cosa no atraviesa. No. Sí atraviesa. Sí atraviesa paredes. Pero las paredes están muy grandes en esta temporada en Smite. Entonces te van a mermar una área muy grande de efecto de tu ulti. Entonces con que te salte en una pared. Ya. Adiós a tu ulti. Erlanshank. Erlanshank es una porquería. Lo voy a poner en A+. Es un brother que se puede ir de asesino. Se puede ir de guerrero. Se puede ir de guardián. Y en las tres formas te parte. Te saca. Te saca. Te saca el relleno. Te saca. Te saca lo que. Te causa traumas este brother. Y me pongo así gente. Me pongo así diciendo. Y repitiendo. Y reiterando. ¿Por qué? Porque estoy recordando. Y me están llegando recuerdos de Vietnam. Y hay tanto Erlanshank. Tan asqueroso. Que mejor ya ni hablo. Morrigan. Como se puede transformar en todo el mundo. Es un S. Porque tiene esta versatilidad. De que. Ah. Atenea está en la partida. Y viene acá. Pues yo también voy allá con mi compa. Ah. Este brother. Viene a importunar a mi compa de la izquierda. Ah. Pues me transformo en él. Y dos contra dos otra vez. Ah. Que necesitamos un tanque que haga daño. Pues me transformo en Wanyu. Ya saben. O sea. Esta tipa es bastante buena. Tiene un stun bastante bueno. Tiene una habilidad bastante buena de lineal. Tiene un escape decente. Ya saben que los Invis son bastante útiles. Pero ojo. Con que tengan una malla mística. Porque si tienen una malla mística. Pues están. Están más muertos que Martini. Son Wukong. A plus. Sólido personaje. Un escape bastante bueno. Un stun bastante bueno. Un knockup bastante bueno. Una ralentización bastante buena. Limpias minions bastante bien. Y tienes una ulti. Que te vuelve dios. Diosa de mi alma y de mi corazón. Tú perteneces aquí. Esta cosa gente. Ya sé. Ya sé que no salta estructuras. Ya sé que es un dios que se basa. Este. En dar guamazos cuerpo a cuerpo. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Pero esta tipa le tira ulti a un Cuchulain. Del equipo contrario. Se vuelve dios. Aparte de que destroza el Cuchulain. Va a destrozar a todo el equipo contrario. ¿Por qué? Porque se roba las protecciones del Cuchulain. Ojo con esta babosa. También es recomendable banearla en conquista de liga. Aunque les reitero. Un Kumbakarna bien listo. Puede. Puede inhibir a la mayoría de asesinos. Así que ojo ahí. Pero sí. O sea. Esta tipa. Esta tipa es muy buena. No sé si vieron mi top 10 de dioses en smite. Pero el clip que me hice ahí. Casi la penta. Puf. O sea. Si se te escabulle la némesis. Estás. Estás más tieso que tiesín. Esta babosa. Esta babosa merece una plus. ¿Por qué? No tiene escape. Sí. Pero Argus. Contra Hera. Gente. Damas y caballeros. Estás en un 2 contra 1 infinito. Aparte de que te transforma. Aparte de que su habilidad esta de los puños de Argus es. Hace mucho daño si la da. Y tiene un escudo que le da como 30 mil de vida. A plus. A plus. 1v1 es muy difícil darle. A menos de que seas Skadi. Pero en fin. Continuemos. Y Sanami. B plus. O sea. O sea. Sí puede. Sí. Sí puede hacer cosas. Pero. Lo único que tiene. Bueno. Y Sanami son los básicos. Gente. Es lo único de bueno que tiene. De ahí en fuera. Su escape. Pues es decente. Pero pues. ¿Qué les digo? No. Es muy. De mi agrado esta tipa. No sirve como tanque. O sea. No me malinterpreten. De que tiene su utilidad. Tiene su utilidad. Pero comparando a Jormungandr. Con un Kumbakarna. O con un Kepri. O con un Jef. La neta. Prefiero mil veces. Tener al lado de mí. Un Jef. Que un Jormungandr. A pesar de que el Jormungandr. En early. Me gane el push. Con mi carry. Conmigo siendo carry. A pesar de eso. No me interesa mucho. El early gente. Lo interesante. Es ver como se desarrolla. El asunto. En teamfights. Y sí. Su ulti. Puede ser útil. En las teamfights. Pero prefiero un. Un Jef. Que les gaste bits. Y yo como Artemisa. Pues partirles la cara. O como. Ya saben. En lugar de que. Este brother. Ande saltando de aquí para allá. Pero en fin. A Kronos. Le voy a poner un A. Pick bastante sólido. Aunque bastante fácil. De eludir su combo. Con un saltito. O con unos bits. Bien puestos. Lo que. Me hace dudar. De ponerlo en A+. Y en A. Es su ulti. Porque tiene una ulti muy buena. Aunque siendo sinceros. Gente. Si ya te one shoteaste. A un. A un este. A un Kronos. Y utiliza su ulti. De milagro. No te lo vas. No va a representar mayor peligro. One shoteártelo otra vez. ¿Sabes? ¿Saben? Y. También. Cabe resaltar. Que si te lo one shoteas. Ni su ulti va a poder utilizar. Así que. Por eso lo pongo en una. Vacasura. También lo voy a poner en una. Tiene muy buen escape. Tiene muy buen clear de minions. De la jungla. Tiene buen chase. Pero. Les repito. Es que les insisto. Me imagino. En esta situación. En la que tengo al lado un Kumbakarna. Tengo al lado un. Un tanque competente. Hasta puede ser Kutulu. O puede ser Fafnir. Y con eso te lo crujes. Porque. Tú vas a poner las balas. Tú como tanque. Vas a tener que poner. El pecho en las balas. Y vas a tener que. Inhibir. Mínimo. 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 Así miserablemente. Haciendo un. Pobre desempeño como tanque. Vas a tener que defender. Y procurar. Que este brother. Asesino. No haga nada. Así que. Dado que hay mucha escapa. Hay muchos dioses. Que inhiben a este brother. Con ulti. O con lo que sea. Pues. Lo pongo en una. Ya sé que su ulti es muy buena. Me duele gente. Me duele. Me duele. Pero lo voy a poner en B. No tiene escape. Sí. Si te acercas a él. Y te hace el combo. Te destruye. Pero. One shot. Loki. Loki. Loki es. Loki es como el comodín. Que se echa a medio mundo. Que no tiene escape. Y este brother. No tiene escape. Vulcano no tiene escape. Este brother. Su ulti. No la quiero contar como escape. Porque se queda parado en un punto. Entonces. Un Loki bien puerto. Esto. Pues te cruje. Lo siento Zeus. Pero. Ya sé que contigo parto cosas. Pero. Es que con. No. Lo siento Zeus. Siendo objetivos. Eres B. Eres B hijo. Te da escudos. Easy. Te silencia. Tiene una muy buena ulti. En área que te cura a ti. Y difícilmente la vas a poder utilizar. Para. Hacer el máximo daño. Ya solo cuando estés en un Fire Giant. O. Aniquilando al Titán. La mayor parte de las veces. Vas a utilizar la ulti para. Ponerla en el piso. Y explotarla luego luego. ¿Por qué? Porque el brother en cuestión. Está a uno de vida. Se puso Psychosocial. De Slipknot. Gente. Nice. La voy a poner una plus. Una diosa muy buena. Su ulti es muy. Muy buena. La hace inmortal. Y eso. Cualquier cosa que te haga inmortal. Mientras puedas seguir utilizando tus habilidades. Gente. Es de Dios. ¿Ok? Entonces por eso la pongo en una plus. Aparte de que te puedes tunear. Y pues. Puede. Marcarte como baboso. Terra. Terra la voy a poner en una. No es muy. Es que su ulti. No. Es que si. Su ulti puede darte partidas. Porque vuelve a los enemigos. En papel. A pesar de que. El tanque enemigo. O de que el warrior enemigo. Te lo. Te lo eches en 10 básicos. Con la ulti de Terra. Te lo echas. Te lo echas en 5. Aparte de que te cura. Tiene buen daño. Tiene. Este. Esta limpieza en área. Con sus básicos. Muy buena diosa. Muy buena diosa. La pongo en. ¿Por qué gente? Porque la neta. Siendo Kugulkan. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Kugulkan gente? Ya lo perdí. Bueno. Siendo cualquier baboso. Que te limpie el stun. Bueno. El slow. Te sales de su ulti caminando. Bits. Salto. Sales de su ulti. Aegis. Te tanqueas toda la ulti. Ustedes me dirán. Sí. Pero lo importante. Es que te aplique el stun en la ulti. De ahí. Pues. Tronarte con su habilidad número 1. Y na 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 na. Ne gente. Yo he visto a varias personas. Humillar a este cabezón. De maneras insospechas. Insospechosas. Insospechadas. Ya ni se habla. Argen. Este. No negaré que es un buen dios. Pero. Pero no está por encima de la media. La neta. Cualquiera de estos tipos de arriba. Que hagan daño. Se lo puede crujir bastante fácil. Utilizando un simple bits. O una EGIS. Sé que tiene un importante. Este. Un importante factor ahí. Con los básicos. Que hasta gente lo pone en S plus. O en SS. Con eso de. Digo. De los rebotes. Pero la neta. Para que des un rebote. Mijo. Mija. O sea. Despierta de la realidad. O sea. Sé que la posibilidad está ahí. Pero despierta. O sea. No. No. No va a pasar. La mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo. A lo que vas a recurrir. Es a pegarle tu marca al baboso. Estunearlo con la flechita. Y ulti. Y como concupido. Bits. Salto. Y adiós el combo de. 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 De Hougie. Tienes que rogarle a dios. Y por la única razón. Por lo que está en A plus. Es por esa capacidad de los. De los rebotes. La neta. Un C. O sea. No me parece muy bueno. Sé que. Es muy. Muy irritante. Jugar contra él. Y quizás por eso. Piensas que está. Muy overpowered. Pero la neta. Solo afecta. A una persona. Y. Si. Estás. Cerca. Tienes que estar muy mal. Para estar cerca. De un. Este. De un Horus. Así que. Ya sé que es posible. A mí me ha pasado. Que pues el Horus. Me. Me blinquea. O lo que sea. O hasta me hace su habilidad. Esta que. Te carga hacia ti. Y te aplica el combo. Pero pues. Ya saben gente. Es que los beats. O sea. La misma ulti del personaje. Anur. Se puede librar muy fácil de eso. Sol. Se puede librar muy fácil de eso. Este. Kukulkan. Se lo puede quitar de encima. Tirándole la ulti. Hasta este brother. Fenrir. Puede huir de él. Con su ulti. O sea. No sé. Este brother. Como que ya perdió el encanto. Aguanta bien. Es buen support. Con sus habilidades de curación. Pero pues. No me parece muy trascendental. En el metajuego de hoy en día. A plus. Este brother con trascendencia. Es un dolor. Es un dolor de cabeza gente. Que a pesar. A pesar de que nerfearon su ulti. Porque antes estaba más chida su ulti. Porque ya saben. Cuando te. Te stuneaba. Cuando se acababa la ulti. Si es que te seguías moviendo. Entonces. Un dios muy bueno. Si te lo llevas a trascendencia. Sus habilidades hacen un buen de daño. Y pues la ulti. Pues es global. Y pues te ciega. Así que pues. No está mal. Es un buen dios. Déjenme ponerle. Continuar a mi música. Ah no. Olvídenlo. Ya está reproduciendo. Nate. 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 Pig sólido. Pig sólido. Pig sólido. Su ulti global. Te puede ayudar. Bastantes ocasiones. Pero. De aquí a que llega. A la otra mitad del mapa. El vato ya corre hacia su torre. Tiene que estar muy. Muy mal posicionado. El enemigo. Para poder. Utilizar. Y aprovechar esa ulti. De manera óptima. Puedes guanshotear. Talien con ella. Sí. Pero pues tiene que estar muy baboso. Y caminar sobre tu. Sobre tus marquitas. Que dejas en el piso. Con tu salto. O aniquilando un dios. Así que. Lo dejo en una. Es una diosa. Bastante bonita. Sí gente. Ya sé. Ya sé. Que se encontraron. Con un Ares. En una partida. Que los. Que los encadenó. Tres veces. Luego les prendió fuego. Y les tiró ulti. Y los borró. De la partida. A tres de ustedes. Ya sé. Ya sé. Pero esos son casos. Extraordinarios. Les reitero. Que estos. Esta tier list. La estoy haciendo. Pensando. En. En. Alguien. En un matchup. De alguien decente. Contra alguien decente. O sea. Que sepan mínimamente. Lo que hay que hacer. En ciertas ocasiones. Y aquí la neta. Te agarra con sus cadenas. Beats. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Ah. Que me blinqueaste. Ah. Pues te tiro ulti. No importa que mi ulti. Ya esté. Inutilizada. Para cualquier cosa. Mejor tirar ulti. Y hacerme. Inmunerable. A control de masas. Que. Pues. Que me lleves contigo. ¿Saben? Barón Zamedi. Le voy a poner. En una. ¿Por qué gente? Porque me he visto. A gente. A bastantes personas. Bailarse al equipo enemigo. Debajo de la torre. Con este baboso. Porque. Entre su cura. Su stun. Y su habilidad. Esta. Como de cruz. Como que la puedes cruzar. Y todo eso. Y su ulti. Es bastante bueno. Es un solo. Que lo recomiendo bastante. Saludos al baboso. Que se lo lleva. Y que. Baila bastante gente con él. Saludos brother. Por ti. Es que pongo al. Al varón. En tier A. Y de hecho. Con este baboso. Teníamos un chiste. Porque en una tier list. Que vimos. El varón. Quedó en. En tier F. Creo. Y pues. Y pues. Eso no le pareció. Tanto a mi compa. Y. De meme. Se lo llevaba. En las. En las. Conquistas de liga. Y pues. Destrozaba a medio mundo. Entonces decíamos. Me voy a llevar al tier F. Me voy a llevar al tier F. Rey Arturo. A plus. No. Ah. Ya perdió su chispa este brother. La neta. Me lo. Me lo destrozo con Sukuyomi. Me lo destrozo con a Willy. Digo con a Willy. Con Skadi. Y la neta. Con cualquier dios de aquí. Si sabes jugar bien tus cartas. Te lo vas a destrozar bastante bien. Ay. Es que no sé. A plus o A. No. A plus. A plus. Se merece a plus. Porque la neta. Si hay un. Si hay un rey Arturo que mínimo sepa jugar. Decentemente con él. Contra otro dios. No sé. Como. Como Jibo. A pesar de que los dos. Este. Se aniquilen a la par. Pues. Este brother. Por las defensas. Yo le voy más a él. Que a un Jibo. Por ejemplo. Y también por su movilidad. Porque un Jibo es bastante estático. Pero en fin. A plus para mi compa el Arturo. Que ya perdió el brillo. Baco. 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 Baco lo voy a poner en un tier C gente. Porque la neta. O sea. Prefiero mil veces. Un Jef. Te puede salvar de un stun de un Baco. Ya sé. Que con la ulti. Te pueden medio one shotear. Pero pues. No se acerquen a un Baco gente. Utilicen el escape. Estén al lado de sus tanques. Y con eso. Están a salvo de un Baco gente. O sea. Simple. Sencillo. Fácil. Y rápido. A. Afrodite. 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 A ti la neta en ese. ¿Por qué? Porque si Afrodita está vinculada con un Baboso. GG. GG en esa línea. Aunque sea el medio. Aunque esté vinculada con el tanque en turno. Va a ser muy difícil que los bajen. Se tienen que comprar anti-healing. Todo el equipo. La ANK. El ANK maldecido. Este. Y ya. Para poder contrarrestar a una. El healing de una afrodita. Que sí. Te compro que sea un healing. Solamente dirigido hacia una persona. Y hacia ella misma. Pero con que se. 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 Se agarre de vínculo a esta. Némesis. O se agarre de vínculo a este. Mercurio. O a este. O a este. Wanyu. GG. GG. Suerte con aniquilarlos. Olorun. Olorun. La neta. Su ulti. Me gusta. Pero. Perdió ese. Que lo caracteriza. Saben. O sea. Este brother. Tiene momento ulti. Y ya. Se acabó. Así que pues. Tiene una curación. Bastante mediocre. Por eso está en tierra. Mi hermoso. Mi hermoso. Pedazo de cielo. Pedazo de. De dios. Que tanto te amo. A ver. ¿Dónde estás? Aquí estás. A ti. Te voy a poner en A+. Me preguntarán. ¿Por qué amasable? Aquí sí está siendo muy imparcial. Es tu dios favorito. Y es el mejor dios que tienes. No. Rano es A+. Yo les voy a decir. Aunque ustedes no lo crean. Su curación. A pesar de que sea un charquito. Ahí todo. Todo baboso. Su curación. No la usas para. Dañar al enemigo. Su curación. La utilizas. Para potenciarte el daño. A ti. Y con que te lleves. A un asesino. A tu curación. Le hagas el combo. De cegarlo. Y el uno este. En línea. Ya lo. Ya lo borraste. Y pues aparte. De que tu curación. Te da buenas defensas. Te cura. Obviamente. Te da daño. Y pues ya saben. Una ulti. Que se puede robar el fire. Puede acabar la partida. Shalala. 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 Freya. 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 Freya me la olvidaron. Y es un A+. A+. Porque imagínense una Freya. Con un precio de la muerte. Y con aparte de eso. Lifesteal. Yo lo estoy visualizando. Y la neta. Me está gustando lo que estoy imaginando. Gente. Así que ojo con Freya. Tiene una ulti muy buena para escapar. Tiene una facilidad de limpiar bastante grande. Y una facilidad de combar bastante grande. Si es que tienes muy buena puntería. Ya saben esto de elevarlo en el cielo al baboso en cuestión. S+. Porque la neta. Este brother me lo he crujido con esta tipa. Así que lo considero a la par. También me lo he crujido con Sol. Y no puede alcanzar a Llano. A pesar de que este tipo se cruja a Llano 30. En todos los escenarios posibles de conflicto. Llano no se va a dejar alcanzar. Alcanzar. O sea. Es lo que decimos en la naturaleza gente. La razón por la cual. Los depredadores no luchan entre ellos. Es porque no son idiotas gente. O sea. Es mejor evitar el conflicto. A entrar en una contienda. Que quizás ganes o quizás no ganes. Entonces por eso ya no está aquí a la par que Kuchulain. Porque este brother es un cobarde. Que va a teletransportarte. Va a teletransportarse. Va a tirarte su 1 o su 2. No me acuerdo cuál habilidad es la del daño que tiene. Y se va a escapar. Por eso está aquí a la par que Kuchulain. Kuchulain. Pues no. No hay nada que mencionar de él. Es una bestia. Literalmente. Quirón. Quiróncito. A plus. Buena supervivencia. Buen sustain. Un brother que es como este. Como este. Zeus. Pero con escape. Aparte es este cazador. Entonces tiene acceso a más versatilidad de ítems. Siendo físico. Críticos. Algo que Zeus no tiene. Odín. Odín. La neta lo pongo en un tier A. ¿Por qué? Porque un fantasmón. Te cruje tu momento ulti. Un fantasmón te cruje tu momento ulti. Y este. Y el único combo que tiene siendo. Siendo Odín. Es. Escudo. Salto. Y tres. Es lo único que tiene siendo Odín. Y sí. Sí. Lo acepto gente. Lo acepto. Con ese combo te destrozas al 99% de los dioses en Smite. Pero con que le tiren una ulti de Kepri. Un escudito de Jef. O lo que sea. Pelas hijo. Pelas. 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 Bastet. 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 Muy buena diosa. Pero la neta. La neta no. La neta no me convence. ¿Por qué? Una Willix. Se la puede crujir muy fácil. Y aparte de eso. Tiene muy difícil para alcanzar a por ejemplo este brother. Le tiene que atinar sus gatos. Y eso pues es una habilidad lineal. Recuerdenlo. Y pues no somos robots gente. Sabemos que tenemos que hacer zig zag a la hora de huir. Así que la voy a poner en un B+. Porque no es mediocre del todo. Pero no es un dios muy decente que digamos. Pero no es mediocre. Es buena. Te puedes hacer una penta si es que te ignora el equipo enemigo. Pero pues si no te ignora pues GG por ti. Hachiman. Hachiman. Les digo que. A este brother yo le pongo en A. Tiene muy buena ulti. Lo malo es que si alguien te quiebra en una pared. Ya tu ulti valió queso. Es muy buena para escapar. Y tiene un buen sustain de mana. Así que no tengo nada más que agregar de este brother. Url. 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 Gran capacidad de one shot. Pero no es lo suficientemente bueno. Estos brothers te pueden one shotar más feo que este brother. No bueno. Es que si pongo aquí a Anur. Es de ley poner aquí a este brother. Si si pongo aquí a este Anur. Es de ley poner a este Url aquí. Es que el one shot. El one shot que te hace Url. Te puede mandar al Gulag. Bien rápido gente. Bien 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 fucking rápido. Anubis. Anubis. Un favorito de la comunidad. Pero la neta. Muy estático. Muy muy estático. Con que te lleves un poquito de antihealing. Bueno el antihealing tradicional. O sea ya sea el garrote ese o la piedra esa. Que nos da antihealing siendo este mágicos. Y siendo de daño obviamente. Te lo creo que es muy fácil. ¿Por qué? Un consejo para luchar contra Anubis. Mantén tu distancia. Y ten los beats siempre presentes. Porque si te agarra. Ay sí. Si te agarra este brother es este. Stier. 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 Stier SS. Si te agarra Stier SS. ¿Por qué? Porque su ulti te deletea. A ti y al guardián. Digo al guardián. Al titán. Al fire. A todos se deletea esa ulti. ¿Por qué? Porque Hi-Rez es así. Y quieren que este dios sea así. Y no pidan más explicaciones gente. Pero si mantienen la distancia. Tienen los beats bien amarrados. Y son dioses como por ejemplo Kukulkan. Kukulkan castiga mucho a este Anubis. Pues ya la tienen facilita. Nike. Nike, Nike, Nike. A plus la neta. Su ulti es muy buena. Bueno no. ¿Dónde puse Aquiles gente? ¿Dónde puse Aquiles? O puse en B. No la voy a poner en A. Porque con Aquiles le puedes cortar su. Su habilidad lineal esta. Que como que te azota tres veces en el piso. Y te desarmas. Y te da los tres toques. Tiene una ulti muy buena. Le hace falta un poquito más. Para ser un dios sobresaliente. No de la media. Pero está muy buena. Está muy bien. Está este. Está usable. Por el simple hecho de tener una pasiva. Que te apoya al aliado. Por el simple hecho de existir. Pues es una diosa bastante buena. Aparte de que te evita básicos. Lucky FB. Ya sé que he utilizado a Loki como ejemplo. Durante todo el video. Pero la neta. Si fallas tu ulti. Y tu combo con ulti. Eres basura brother. Eres basura. Eres basura. Basura. Eres basura. Sé para Loki. Lo único bueno que tiene Loki. Es su ulti gente. Y sin su ulti. Loki es una porquería. ¿Ok? Entonces ojo ahí. Artyo. Artyo es una A. Diosa muy buena. Sí. Te puede partir la cara. Si eres blandito. Y estás solo contra ella. Pero pues obviamente. Ese no va a ser el caso. ¿Verdad? Vamos a estar. O debajo de la torre. O con nuestro tanque. ¿Verdad? Cuando suframos el asedio de una Artyo. Tiene de todo. Se testunea. Evita que utilices tu escape. Tiene buen daño. Ten Riza. Se cura. Es buena diosa. Pero. Prefiero mil veces. Un. Jimear. Ya les dije. Lo mismo de siempre. Prefiero mil veces tener un tanque tanque. Que un tanque que haga daño. Un Sobek. Por ejemplo. Ese brother. Ese brother tanquea. Y te hace daño aparte. Osiris. Osiris la neta. Osiris la neta. A plus. Con el. Con la simple habilidad esta. Que te encadena él. Y si te quedas cerca de él. Este. Te testunea. Ya te crujeó. Y es más. Si te escapaste de ese brother. Saltando una pared. Pues adivina qué. Te tira ulti. Y te empieza a perseguir. Porque se hace fantasma. Y sus básicos. No le impiden caminar de manera normal. Aparte de que su 1. Te. Te. Relentiza. Y tiene un 2. Que pues no es un. Un gran área. Verdad. No es un gran área circular. Pero es muy buena habilidad. Medusa. 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 Es un sólido. Es una sólida A. Una diosa sólida. Este. Tiene un daño bastante brutal. Si te la llevas con. Si te la llevas con. ¿Cómo se llama? Con trascendencia. Pero también ella. Es un momento ulti combo. Ulti. Se lanza sobre ti. Y te tira los básicos. Estimulados. Y pues ya. Si tiras un bits a eso. GG para ella. O si saltas eso. GG para ella. O si tienes la suerte. Y eres. Bruce Lee. O Chuck Norris. Tienes los reflejos. De serpiente. Pues. Tiras a Aegis. Justo cuando te vaya. A convertir en piedra. Te tanquea el daño de la ulti. Te tanquea el daño del combo. A plus. A plus Ravana. Este brother no lo pongo en ese. Nomás por respeto al prójimo. Con este brother. Me he humillado a todos los dioses. Del juego. Literalmente gente. Yo. Yo lo he hecho. O sea. Ya sé que quizás es un dios. Pues no muy bueno. Pero dioses. Que tengan. Que se hagan invulnerables. De una u otra forma gente. Plácata. Con este brother. Con este brother. Con Ravana. Gente. Saben a quien me humillo. A Poseidón me humillo. ¿Por qué? Porque dice. Ay. Me tiro mi posito en mis pies. Y me quedo en el centro. Y me tiro el Kraken. Y yo le digo. ¿Sabes qué brother? Te pateo el Kraken. Y ya no me hace nada. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora brother? Porque tengo ulti. Y aparte de tener ulti. Tengo blink. ¿Qué vas a hacer? Nada. No va a hacer nada. Tanatos. Tanatos. Es una. Es una sólida opción. No es un dios muy trascendental. Pero su capacidad de. Gankearte desde las sombras. Desde la jungla. Volando desde la base. Está muy bien. Está muy bien. Me gusta. Me gusta este. Este Tanatos. Ya casi acabamos gente. Creo que en esta lista. Falta Gilgamesh. ¿No? ¿Quién falta? Danzaburu. También falta. Danzaburu. Diamat. También falta. Y creo que. Creo que ya son todos. Disculpen. Disculpen. Ya se me está. Ay, ay, ay. Ya se me está. Uniendo al demonio la. La voz. Vámonos. Vámonos rápido gente. Vámonos rápido. Este. Daño masivo. Una. Un control de masas bastante grande. Si te tira ulti. Y no tienes bits. Para tu casa. Este. Y aunque saltes. Él va a esperar a que saltes. Para voltearte justamente. Así que ojo ahí. Bueno. Gente de la neta. O sea. Los dioses que tienen. Daño a un solo objetivo. No me convencen. Este brother. Si me podrán argumentar. Que tiene daño a un solo objetivo. Esta también. Este también. Pero lo que los hace. Superiores. Muy superiores a Serket. Es la situación. Hay mucho más. Las situaciones. En las que puedes utilizar. La ulti de este brother. Y ser útil. La ulti de esta tipa. Y ser útil. A esta tipa. Tiene que estar. Muy muy muerto. El dios enemigo. Para aprovecharlo. Y muy muy cerca. De los demás dioses. Enemigos. Para poder utilizar. Esta pasiva del veneno. Y pues la neta. Es una diosa muy fácil. De aniquilar. Quintan. Un dios sólido. Me gusta. Me gusta. Este. Tiene buen daño. Tiene buen escape. Tiene buen stun. Una ulti. Y que. Aunque no los agarres. Porque tiren beats. O lo que sea. Los hagan inmunes. De alguna forma. Con el daño que les hagas. Estás bien servido. Estás bien servido. Changé. 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 De mis amores. Changé. Changé. Te pongo en A+. ¿Por qué? Porque compartes una similitud muy grande con mi queridísimo Rabana. Y esa similitud. Y esa similitud. Es hacerte invulnerable bailándole al enemigo. Con esa habilidad. Con esa habilidad gente. Ya se ganan un lugar aquí directo. Sukuyomi. Sukuyomi. Te nerfearon un buen. Pero ¿sabes qué? Sigues estando aquí. Gente. No sé si sea yo solamente. O si sea igual un común denominador en varios vatos que han visto jugar Sukuyomi. Pero yo con Sukuyomi. Me he hecho partidas de 17-0. Y no. No. No son este. No son partidas de cuando salió él. No. Me hizo un 17-0. Hace no mucho. Hace como una semana. O sea. Este brother sigue estando bastante potente. Si lo sabes usar. Este. Se cruje bastante fácil esta tipa. Con esto de. De los. Este. Del disarm. Pero pues. En un 1v1. Con básicos contra esta tipa. Ahí si no. Ahí si no puede Sukuyomi. Pero en fin. ¿Quién nos falta? Tiamat. 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 Tiamat es un tier S+. La neta. Aquí va a aparecer una imagen de ella. Calcada gente. Porque pues yo ya no. Ya no tengo iconos de tierces aquí. Pero sí. Tiamat es un S+. Nada más que decir. Al respecto. Este. Danzaburu. Danzacuduro. El danzacuduro es un S. Pueden considerarlo un S+. Por su ulti. Pero la neta. Si te metes a la jungla. Si estás atento. Si tiras a Ejis. O si la saltas. O lo que sea. Pues ya. Lo esquivaste. Lo que sí es que el baboso. Tiene una presión muy alta. Tiene una presión muy alta. Y con su saque. Te puede sacar. Te puede sacar al demonio. Vean el gameplay de. De Danzaburu. Más reciente que tengo. Para que vean que. Lo que les digo es verdad. ¿Y qué nos falta para terminar? Ah es cierto. Aquí les va a aparecer. El simbolito de Danzaburu. Porque yo ya no lo tengo. Aquí está Danzaburu. Y aquí está Tiamat. Y pues finalmente. Gilgamesh. Está aquí al lado de. De Dios. Porque ya les dije. Gilgamesh no va a estar balanceado. Hasta que salga la otra diosa. Y cuando salga la otra diosa. Tampoco va a estar balanceado. Hasta que estemos a mediados de season. Después de que salga la otra diosa. Gente. ¿Por qué? Porque es una porquería. Porque siempre es el mismo cuento. Cuando salió Aquiles. Gente. Era una bestia. Cuando salió Cuchulain. Era una bestia. Cuando salió. Este. Arturo. Era una bestia. Cuando salió Medio Mundo. En este asqueroso juego. Que tanto me encanta. Son bestias. Y pues aquí va. Aquí va Gilgamesh. Irremediablemente gente. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Comenten. Si están de acuerdo conmigo. Si ponen. No sé. Quién. En no sé dónde. Este. Si soy un. Completo idiota. Por hacer esta tier list. Así. Pero pues es la tier list. Que un jugador. De seis años. De antigüedad. Que juega Smite. Casi todos los días. Pues esta es mi. Mi tier list. Como pueden ver. En Smite. Está. Bastante grande. Este. Es como una campaña. Una campaña. Una campana de Gauss. De Gauss. No sé si. Han visto. O sepan algo de estadística. Pero las campanas de Gauss. Tienden a esto. A estar muy gordas en medio. Y en los extremos. Ser flaquitas. 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 Eso. Pues nos indica la tendencia. De una. De un evento. En este caso. Qué tan roto está. Smite. Como pueden ver. Smite. Está muy roto. Pero en fin. Muchas gracias por ver el video gente. Síganme en Instagram. Que tengo Instagram. Este. Subo. Memes hechos por mí. Videos de jugadas sin editas. Que me subo al canal. Suscríbanse al canal de YouTube. Ya saben que cada 100. Este. Suscriptores. Hacemos un especial jugando con ustedes. Recuerden que cuando lleguemos a los mil suscriptores. Voy a enseñarles quién soy. En realidad. Y síganme en el canal de Twitch. Recuerden que ahí vamos a hacer los especiales. Ya de aquí. Partir. De aquí en adelante. Pero en fin. Espero que les haya gustado el video. Y pues nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Y pues. Chao. 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 Chao.